Hoy veremos un vídeo en el cual tres arañas se enfrentan a un escorpión. Las dos primeras son conocidas como esteatodas grosa y la tercera es una loxosceles laeta. Todas las arañas del género esteatoda también son conocidas como falsas viudas negras por su gran parecido con la verdadera falsa viuda negra, la Trodectus Mactans. Atentos al primer contacto. Los escorpiones también denominados alacranes son artrópodos quelicerados de la clase arácnida con cuatro pares de patas y orden escorpiónidae. Están caracterizados por tener un par de pequeños y dentados quelíceros con funciones prensiles y otro par de pedipalpos en este caso muy desarrollados en forma de pinza con la que detectan y sujetan las presas. Es característica de la misma manera la porción final de su abdomen cuyo último segmento porta una potente uña curvada asociada a una bolsa de veneno que muchos identifican como la parte más peligrosa del animal. Son de actividad nocturna aunque es posible que si se siente molestado se defienda durante las horas de luz. Suelen habitar zonas áridas con poca vegetación. Durante las horas de calor o de baja humedad suelen esconderse debajo de piedras en cavidades o túneles excavados por ellos mismos e incluso en construcciones humanas. A diferencia de las arañas los alacranes únicamente utilizan el veneno para defenderse por lo que la mayoría de las picaduras suelen ser accidentales. La picadura de esta especie en arañas es mortal, fulmina a cualquier animal que esté acorde con su tamaño en cuestión de segundos. Fijaos en la araña. Ya está fuera de combate. La picadura del escorpión en los humanos es dolorosa, produciéndose una reacción local y la aparición en la piel de un pequeño tumor eruptivo sobre una mancha rojiza, con mucho picor, con una característica necrosis puntual, en la zona de inoculación. Posteriormente a la picadura puede aparecer hormigueo en el área afectada. También es posible que aparezca sintomatología coincidente con un síndrome muscarínico, es decir que produce sudoración, salivación excesiva, lagrimeo, miosis. La miosis es una contracción anormal permanente de la pupila del ojo. Cólicos, diarrea acuosa, hipotensión. La hipotensión es la tensión baja. Y bradicardia, que es cuando bajan las pulsaciones cardíacas. Este síndrome puede complicarse con un cuadro de convulsiones, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca e incluso muerte. Los escorpiones jóvenes son menos tóxicos. Aún así hay que tener mucho cuidado con los escorpiones al manejarlos, puesto que son realmente peligrosos. Como habéis podido ver, esta araña ya servirá de alimento al escorpión, ahora veremos lo que ocurre con la segunda. Aunque se trata del mismo género de araña no significa que no haya un peligro para el escorpión, puesto que una mordedura de esta araña podría quitarlo de en medio si la picadura coincide en un lugar blando. Veamos lo que ocurre. Atentos al segundo contacto. Los escorpiones machos son más grandes que las hembras, pueden ser de color marrón tostado o incluso tener una forma fluorescente de color verde. Esto depende de dónde se encuentren y las características del entorno, se sabe que los escorpiones tienen la capacidad de mezclarse con el medio que los rodea. Aunque existen diferencias entre las diferentes especies, también hay muchas similitudes básicas entre ellos. Por ejemplo, no tienen buena visión a pesar de tener muchos ojos, al menos seis, sin embargo son capaces de distinguir la diferencia entre la luz y la oscuridad. Entonces, ¿cómo logran moverse con éxito? Para ello hacen uso de sus sentidos, los cuales son muy afinados y les permiten sentir y conocer todo lo que está a su alrededor. Tienen pelos muy ligeros y pequeños en sus cuerpos, así como cortes en sus piernas que les permiten sentir todo lo que se mueve en el área. Existen aproximadamente 1800 especies de escorpiones que viven en todo el mundo y adaptados a todo tipo de ambientes, si bien florecen más en las regiones cálidas y desérticas, destacando especialmente México como ejemplo de abundancia de escorpiones. Son además animales muy antiguos, aparecen en el registro fósil en el periodo silúrico, hace 400 millones de años y prácticamente no han cambiado desde entonces en anatomía y fisiología, por lo que podemos considerarlos un éxito evolutivo, pues han resistido todas las grandes olas de extinciones naturales que ha experimentado nuestro planeta. Es cierto que todas las especies de escorpiones son venenosas, pero aproximadamente 25 especies pueden considerarse verdaderamente peligrosas para el ser humano, todas ellas pertenecientes a la familia de los bútidos o butidae, que es la más numerosa del orden. Hace unos 10 años se realizó el descubrimiento de que los escorpiones, en realidad, tienen dos glándulas venenosas y no sólo una como se pensaba. Además, pueden descargarlas a voluntad mediante un mecanismo desconocido, a través de dos respectivos orificios en el aguijón. El primer veneno sería un preveneno, una sustancia transparente que bastaría para paralizar a la mayoría de las presas, y el segundo, o veneno, una sustancia lechosa, es más letal, y se usa para las presas recalcitrantes o para defensa. Ahora vamos a puntualizar un poco. Si bien los humanos han aprendido a evitar los escorpiones, por la cuenta que nos trae, la mayoría de las muertes se producen por accidente, al colarse los escorpiones en la ropa, o los muebles, etc. Por otro lado, la tasa de mortalidad depende mucho del grado de salud de la persona picada, siendo especialmente vulnerables los niños y las personas con enfermedades cardíacas. En la mayoría de los países se han desarrollado sueros antídotos que salvan las vidas de los afectados si se tratan a tiempo. Se están investigando también posibles aplicaciones en medicina de algunas de las sustancias activas de estos venenos. Por cierto, existe un mito que dice que, en situaciones de estrés, el escorpión se pica a sí mismo y muere. Es completamente falso. Los escorpiones son inmunes a su propio veneno. Si hay una picadura, la persona tiene que ir inmediatamente al médico, al hospital. Si es posible llevar el escorpión que lo haya picado. La mejor manera de evitar ser víctima de una picadura letal es evitar que los alacranes o escorpiones ingresen a las casas. Estamos hablando de zonas cercanas a su hábitat natural. La tercera araña tiene la grabación con aceleración por su rareza y extrañez, y ahora entenderéis por qué. Atentos al tercer contacto. La tercera araña tiene una gran cantidad de Este escorpión está tan sumamente sumergido en la tarea de alimentarse que ni siquiera se percata de la presencia de esta araña. Se trata de una loxosceles laeta, también conocida como araña violinista. Los movimientos que realiza el escorpión al aplastar su comida con los pedipalpos, hace que la araña de la cual se está alimentando se mueva como si estuviera aún viva. Parece ser que esto confunde a la loxosceles, la cual cree que está muy cerca de una presa, sin darse cuenta de la realidad. Ambos animales se encuentran en una situación de despiste, por llamarlo de alguna manera. Lo gracioso de esta extraña situación es que esta araña posee un veneno capaz de aniquilar al escorpión, por lo que nuestro amigo está teniendo mucha suerte. Los escorpiones también tienen un muy buen sentido del olfato. Esto les permite identificar fácilmente los alimentos a otros escorpiones e incluso saber si algo representa una amenaza. La zona abdominal de esta criatura es muy larga y ancha, generalmente llevan el abdomen separado del suelo, pero hay especies que no se comportan de esta forma, lo que les permite mezclarse fácilmente con la tierra o la arena del suelo. Son criaturas de movimientos rápidos, por eso resulta difícil atraparlos. Todos tienen ocho patas, por lo que pertenecen a la familia de los arácnidos. Estas patas son más gruesas y separadas, en ocasiones más que algunas especies de arañas. Tienen un aspecto frágil debido a las diversas etapas de muda por las que transitan. Cuando se mudan, significa que se están desprendiendo de su exoesqueleto. Tienen garras en forma de protuberancias en la boca que utilizan para succionar el líquido de sus presas, sus cuerpos no están diseñados para que consuman cosas sólidas. Gracias a las enzimas que contiene el veneno, el interior de la presa se convierte en una sustancia líquida que los escorpiones pueden chupar. La cola es muy amplia y dividida en cinco segmentos, tiene buena flexibilidad, de forma que pueden hacer movimientos con ella. Sus cuerpos son planos, haciéndolos capaces de esconderse en las pequeñas grietas y fisuras fácilmente. Tienen metabolismo lento, así pueden sobrevivir con poca comida en caso de que haya más disponible. Cuando la comida es abundante, el cuerpo les permitirá almacenar cantidades muy grandes de ella. El escorpión pasa por varios procesos de muda durante los primeros seis años de vida, hasta completar su estado de madurez. En este punto, su cuerpo desarrolla un brillo fluorescente que les permite a los científicos encontrarlo, a pesar de que se mezcla bien con su entorno. Todas las especies de escorpión posee un tipo diferente de veneno, esto motiva a los expertos a realizar sus investigaciones cuidadosamente. Investigar de qué se compone el veneno y su potencia, ha ayudado a proporcionar diversas formas de tratamiento para contrarrestar sus efectos. El cuerpo de un escorpión se desarrolla muy lentamente en comparación con otros tipos de arácnidos, les lleva hasta seis años alcanzar la madurez. Incluso, algunos demoran hasta 12. Si te ha gustado este vídeo pulsa al me gusta, compártelo y suscríbete al canal para nuevos vídeos. Gracias